Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. El gobierno interino de Juan Guaidó celebró el estatus de protección temporal otorgado por Estados Unidos a los migrantes venezolanos. Es una medida urgente y necesaria. Carlos Becho, embajador del país caribeño en Washington, destacó los esfuerzos de la administración de John Biden para oficializar la medida y aseguró que respalda la lucha por una Venezuela libre. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El gobierno interino de Juan Guaidó celebró este lunes la decisión de la administración del presidente John Biden de otorgar estatus de protección temporal a los venezolanos que se encuentran en suelo norteamericano. Carlos Becho, embajador del gobierno interino venezolano en el país norteamericano, emitió un comunicado alusivo en el que agradeció tanto al presidente Biden como al país norteamericano por este acto de solidaridad que debe ser replicado por la comunidad internacional. Es una medida urgente y necesaria que promovimos y hoy se hace realidad. Así fue como agregó el funcionario. El diplomático detalló a su vez que el TPS beneficiará alrededor de 323 mil venezolanos víctimas de la dictadura de Maduro que se vieron obligados a huir de su país natal por culpa del régimen más cruel de América Latina. Esta medida les permitirá vivir, trabajar y estar legalmente protegidos en Estados Unidos, así explicó. En esa línea destacó que los venezolanos son personas trabajadoras inteligentes y productivas con mucho que aportar al progreso y la prosperidad de Estados Unidos. Asimismo adelantó que se trata de una medida temporal, inicialmente por 18 meses, hasta que se restablezcan las condiciones que nos permitan regresar a Venezuela. Un alto cargo del gobierno estadounidense informó a los periodistas, bajo la condición de anonimato, que esta medida estará vigente por 18 ese periodo de tiempo debido a las extraordinarias circunstancias temporales que hay en el país caribeño. No es seguro para los venezolanos volver, indicó el funcionario. Recibimos el TPS como una medida adicional de los Estados Unidos de respaldo a la lucha por una Venezuela libre y en ese sentido mantenemos el foco central, poner fin a la dictadura criminal y corrupta de Maduro, detener el dolor y el sufrimiento de nuestro pueblo y restaurar nuestra democracia y libertad mediante elecciones presidenciales libres, justas y verificables, un objetivo compartido por Estados Unidos, señaló Bello. En el anuncio, el gobierno Biden recalcó que este beneficio es exclusivo para personas ya presentes en el territorio estadounidense el día del anuncio, el lunes 8 de marzo. Si alguien llega mañana o cualquier día después no califica, advirtió el alto cargo. El destino de los venezolanos en Estados Unidos ha estado presente por años en el debate político de Washington. De hecho, antes de dejar el poder político, el ahora exmandatario republicano Trump les otorgó una protección frente a las deportaciones denominada salida forzosa diferida. Estados Unidos, al igual que más de 50 países, no reconoce a Maduro por considerar que su segundo mandato es ilegítimo debido a irregularidades en las elecciones presidenciales de 2018. En su lugar reconoce a Juan Guaidó como presidente interino por ser el jefe de la Asamblea Nacional. Tampoco reconoce a la Asamblea Nacional nombrada por el régimen, considerando que también calificó de ilegítimas las elecciones legislativas de diciembre de 2020. También boicoteadas por la oposición por falta de garantías. En esa línea continúa reconociendo al cuerpo legislativo electo en 2015 y presidió Juan Guaidó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.